No hay suficientes policías para vigilar a todos los tabasqueños, reconoció el secretario de Seguridad Pública, Audomaro Martínez Zapata, quien dijo que en esta temporada incrementan los asaltos en todos los ámbitos hasta en un 15 y 20%. Ante la presente temporada vacacional, el funcionario hizo un llamado a toda la ciudadanía para extremar precauciones y prevén pasar días fuera de casa, pues a pesar de que las áreas turísticas, playas y parques ya están siendo vigilados en coordinación con policías municipales, las posibilidades de que algo suceda no pueden ser descartadas. En estas fechas, el incremento en casos de robo a casa habitación es un problema bastante grave, son temporadas en las que se incrementan en gran cantidad la delincuencia en todas las colonias. Recalcó que el 066 es nada más para emergencias, ante la situación de llamadas que se han registrado en forma de juego, para insultar, para marcar y colgar, no para dar y pedir información. Ante esta escasez de elementos de seguridad, informó que hasta el momento solo tienen un reporte de un kinder y una escuela en materia de robo, en la cual, a pesar de estar asegurados, se robaron cableado y otras cosas. Con información de Viviana Torres, para Radio Fórmula Tabasco, Adriana Wilson.